Miren, quería decir que en el día de hoy, 1 de enero del 2024, me acaban de llamar de la prisión Cuba-Panamá, donde se encuentra recluida mi hija Brenda Díaz, la cual en el día de ayer la llevaron a cerda de castigo por un supuesto delito que dicen de que mi hija tenía tráfico de ron dentro de la prisión con los guardias. Decirles quiero que mi hija no consume bebidas alcohólicas, mi hija no fuma, mi hija no toma café, mi hija es igual que yo, astemia a todos. Lo único que quiero decir es, y quiero hacer esta denuncia pública, a Camilo Arzuaga Ávila, que es el jefe de la prisión de Cuba-Panamá, donde se encuentra mi hija Brenda, Quiero hacer esta denuncia pública, porque me la metieron en cerda de castigo, me la metieron en cerda de castigo, se la llevaron arbitrariamente, la cogieron por el cuello, la metieron en cerda de castigo, con las chaquinas puestas. Me acaban de llamar ahora mismo de la prisión, donde me dicen que se llevaron a Brenda detenida y la metieron en cerda de castigo. Lo único que sé y le pido a la seguridad del Estado es que a mi hija no le pase nada. Voy a salir ahora mismo, en lo que encuentre, para la prisión donde se encuentra mi hija, porque lo que están haciendo con ella es una justicia. Ya está bueno ya, ya está bueno ya, comenzamos el año mal. Yo te digo, me cago en la madre de todos los comunistas, sin gao, porque ya me tienen cansada, me tienen cansada, que es una cosa detrás de la otra, con mi hija no aguanto ni una más, no aguanto ni una más, de contra que la tienen encerrada ahí como una perra. Ya está bueno ya, no aguanto ni una mentira más, ya está bueno. Está bueno, no aguanto más, no aguanto más. Me la van a matar ahí dentro y ya está bueno, ya está bueno. Camilo, me la vas a pagar una a una, todas las que le has hecho a mi hija, me las vas a pagar una a una. Una a una, hijo de perra. Me la vas a pagar una a una. Mi hija no ingiere bebidas alcohólicas, eh, y le estás queriendo meter ahora a mi hija por ron. Mi hija en la prisión no consume ron, porque mi hija no, nunca le ha gustado la bebida. ¿Cómo carajo le vas a meter ahora a decir, eh, de que mi hija está consumiendo alcohol, hijo de perra? Eso es lo que eres, un hijo de perra. Mi hija no consume alcohol, mi hija no fuma. De contra que me hiciste pasar ayer un año en condiciones infrahumanas también. Vas a ahora meterle una causa por alcohol. ¿Alcohol en qué prisión? ¡Degenerado! ¡Degenerado! Eso es lo que eres, Camilo, me cago en tu madre diez veces, hijo de puta. Señores, por favor, compartan esto. A Brenda me la tienen puesta con Shakira ahora mismo, me acaban de llamar de la prisión. Me la tienen puesta con Shakira en cerdas de castigo. Ah, está bueno ya, caballero, déjenme a mi hija en paz. Déjenla tranquila. Por favor, compartan, únanse a mí. No tengo miedo, que vengan a buscarme ahora mismo. La seguridad del Estado son unos descarados todos también. Son unos hijos de perra también. Que lo único que saben es hostigar y caerles atrás a las personas, a los familiares de los presos. Es lo único que saben, coño. Parece mentira que es el primer día del año y que ya me tengan en esta circunstancia. No, no, no.